Gracias Javier y buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Lo que garantiza el éxito de los proyectos es la ejecución y no la idea. Y ya se ha mostrado Javier que a lo largo de los últimos cinco años has ejecutado este evento de manera extraordinaria. Les quería dar la enhorabuena también a todos los que estáis aquí. Habéis hecho el esfuerzo de hacer un hueco en vuestras agendas porque merece la pena. Que vengáis a escuchar, a reflexionar acerca de lo que las nuevas tecnologías tienen que ofrecer y especular acerca de cuál puede ser el impacto sobre vuestros modelos de negocio, productos y servicios es muy importante. El avance de la tecnología y será el mensaje probablemente más importante que os quisiera dejar hoy es crece a velocidades exponenciales. La revolución digital no nos trajo internet hace diez o quince años sino que nos sigue trayendo tremendos avances tecnológicos con impactos directos y reales en los modelos de negocio de los que todos son responsables y si te despistas al menos seis meses o un año puedes quedar totalmente fuera. La diferencia que hay entre los equipos gestores que asumen los desafíos de entender lo que las nuevas tecnologías traen e implican para sus modelos de negocio y servicios es cada vez mayor entre los que hacen el esfuerzo de entenderlo y los que se quedan fuera. Y esto va a crecer a velocidades exponenciales. Era importante hace diez años con el nacimiento y el crecimiento de internet y lo sigue siendo hoy en día yo creo que en dimensiones todavía más importantes. Si echamos un vistazo a cómo está el panorama actual de esta revolución digital que empezó hace diez o quince años la verdad es que los números son de cantidades tremendamente abrumantes y la verdad es que esta es una diapositiva que utilizo siempre o con bastante frecuencia en mis presentaciones y el número de usuarios de internet lo tengo que actualizar en porcentajes importantes cada vez que lo hago. He visto crecer este número desde el 1.1 al 2.1 en tan solo un par de años. Ya hay un 30% de la población mundial, probablemente más que incluso el número de individuos en países desarrollados que está conectado a internet. Casi más de medio trillón de ventas se hicieron el año pasado a través de internet. Esto no es una cantidad marginal y despreciable. Más de medio trillón, 600.000 millones de dólares. Google hace al día más de 4.000 millones de búsquedas. Se responden 4.000 millones de preguntas. ¿Dónde se encontraban respuestas a estas preguntas hace diez o quince años? 4.000 millones de preguntas todos los días. Y nos intercambiamos más de 300.000 millones de correos electrónicos todos los días. Las magnitudes de estos números son sorprendentes. Internet ya no es un canal marginal que complementa nuestras actividades. Se está convirtiendo probablemente en el canal fundamental del desarrollo de nuestras actividades en productos y servicios. Y lo que es más peculiar de este crecimiento exponencial es precisamente que está concentrado en muy pocas manos. Las externalidades de red que se aplican en internet de forma que estas cantidades ingentes de actividad se concentren en manos de unos pocos es uno de los fenómenos característicos, yo creo, de la revolución de internet. Google, como decía antes, responde a más de 4.000 millones de preguntas todos los días. Se hacen 200 millones de tweets todos los días. Hay más de un billón de blogs abiertos y mantenidos. El sistema operativo de Apple que salió en el año 2007 ya tiene 200 millones de descargas casi en la población completa de Estados Unidos. Hay más de 800 millones de personas conectadas a Facebook. Cuando hace 5 años ninguno de los que estábamos en esta sala habíamos oído hablar del fenómeno de Facebook, en tan solo 5 años se han conseguido que haya 800 millones de personas conectadas y colaborando con ellos. Y en este último minuto que vivo hablando se han subido a YouTube 48 horas de vídeo. 48 horas de vídeo. Más de dos días completos de vídeo en el último minuto se acaba de subir a YouTube. La dimensión y el tamaño del fenómeno de la revolución digital es sorprendente y aumenta de forma exponencial. No es algo que ha sucedido hace 10 años o 5 años, sigue creciendo y sigue creciendo de forma exponencial. No podemos despistarnos ni 5 minutos. Por eso es importante venir cada año a la cita de Javier en el Cintra Ball porque cada año hay cosas nuevas y en mayor medida de manera exponencial. Y además esto de la velocidad yo creo que es una realidad irrefutable. Aquí os muestro lo que 4 de las más importantes tecnologías de los últimos 15 años han conseguido en sus primeros 3 años de existencia, los primeros 11 o 12 trimestres. Así, Internet a través del ordenador de sobremesa consiguió 8 millones de usuarios en los primeros 3 años, el navegador de Internet consiguió 18, el acceso a Internet a través del teléfono móvil consiguió 31 y el sistema operativo de Apple o del iOS consiguió 85 millones de usuarios en los primeros 3 meses. La importancia de este crecimiento a velocidades exponenciales es probablemente la característica más específica o más interesante de lo que estamos viviendo. Los cambios se producen a tamaños cada vez mayores y a velocidades cada vez mayores. Y este hecho no puede pasar desapercibido porque afecta mucho a lo que vosotros estáis haciendo. Y si pensáis que vuestro negocio fue tocado hace algunos años por Internet en cuanto a la desintermediación y que es cuestión de adaptarse a ese cambio, ese fue el cambio de hace 10 años. Se siguen produciendo cambios subyacentes tremendos de los que tenéis que ser conscientes y tenéis que entender cómo afecta a vuestros productos y servicios porque como veis en este gráfico se siguen produciendo y a velocidades exponenciales. Este será el primer año, el 2011, donde se lanzarán al mercado más dispositivos móviles que ordenadores de sobremesa. ¿Cuántos de los que estáis aquí dedicáis a vuestra página en móviles más recursos en inversión que a la página de Internet? Ninguno. Este será el primer año donde el acceso a través de móvil será más importante que el acceso a través de Internet. Y aquí estamos todos pensando que Internet tiene que ver con nuestra página de Internet y con lo que hacemos en Internet. La situación está cambiando. Si el público en general va a tener un mayor número de dispositivos móviles que de ordenadores de sobremesa, adivinad a través de dónde se van a producir las ventas de vuestros productos y servicios. A través de dispositivos móviles. Morgan Stanley, a través de la IDC, estima que a lo largo de los próximos 10 años se van a distribuir, se van a poner en el mercado más de 10.000 millones de unidades móviles para ser vendidas, más que la población mundial. Es ya una realidad que la penetración de Internet a través de dispositivos móviles va a ser mayor del 100% en los próximos 10 años y a una velocidad mucho más rápido de lo que avanzó la velocidad de penetración de Internet a través de los dispositivos de sobremesa. Es una realidad imparable. Google, de hecho, ha visto crecer en los últimos 4 años en 400% las búsquedas que se realizan a través del teléfono móvil. Esto es un número sorprendente que está probablemente ligado al crecimiento, como veis aquí en nuestra plataforma de Android, que ya tiene más de 100 millones de activaciones al trimestre, comparado con otros dispositivos como veis el iPhone. Todos oímos hablar del fenómeno del iPhone, pero en este momento Android, la plataforma de Android, es sustancialmente superior a la activación de la plataforma de Apple. Ya tenéis los números donde es de unos órdenes de magnitudes de probablemente el doble. Android lo que está ayudando desde el dispositivo del acceso a través de plataformas de entornos abiertos es que se democratice el acceso a los smartphones en las plataformas de acceso a Internet a través de móvil, frente a otras ofertas de entornos más cerrados y restringidos. Tampoco ha pasado tanto tiempo desde el 2005 y echad un vistazo a cómo ha cambiado el panorama de la plataforma de acceso a través de Internet en el móvil. Lo que era el sistema operativo de Apple, el de Windows y el de Android, comparados con los terceros, eran menos del 10% hace tan solo 5 años y estamos en cantidades superiores al 60 y al 65%. ¿Quién les iba a decir a la gente de Nokia en Sindia hace tan solo un par de años que iban a perder la posición hegemónica en un mercado donde tenían más del 50% de cuota de mercado? Y ahora mismo son el tercer y el cuarto operador cayendo y se irán cayendo cada trimestre. Tres pistas, como decía, seis meses estratégicamente y los cambios tecnológicos subyacentes pueden tener consecuencias tremendas para tus modelos de negocio y productos y servicios. Esto en cuanto al acceso. El acceso ya es móvil y cualquiera que no se plantea un acceso a través de los teléfonos móviles para los productos y servicios y modelos de negocio está desfasado y se está equivocando acerca de la dirección en la que se dirige Internet. Otro aspecto importante es la cantidad ingente de información que se genera, que se almacena y que se procesa. En los modelos analógicos, a los que estábamos acostumbrados, poco sabíamos de nuestros productos, de nuestros usuarios y de nuestros servicios. Pero es que lo que ahora sabemos es increíble. Y tenemos que aceptar el desafío que supone entender, almacenar, entender y procesar esa información. Cada dos días se crea en Internet tanta información como la que se había creado desde el principio de los tiempos hasta el año 2003. La cantidad de información que se crea y que se almacena es ingente. Hoy escucharéis de otros compañeros míos que he visto por aquí algunas de las cosas que está haciendo Google en cuanto al proceso de la información. Y si esa información es procesada, entendida y aplicada a vuestros modelos de negocio de manera inteligente, lo que podéis hacer con ella es tremendo. Y además crea una ventaja competitiva espectacular. Porque los 100 o los 200 y pico personas que estáis aquí hoy, estáis en una disposición de conseguir una ventaja competitiva con respecto a los que están ahí fuera, que están todavía pensando en cómo instalan el correo electrónico en sus oficinas, frente a todo esto de lo que estamos hablando nosotros aquí. Puesto de otra manera, la información digital hoy es 20.000 veces mayor que todos los textos escritos en todas las lenguas a lo largo de la historia. Si sois capaces de entender que toda actividad vuestra con proveedores, con clientes, con empleados, puede ser estructurada de forma digital, almacenada, analizada y dirigida a acciones concretas, habréis entendido y habréis ganado mucho. Uno de nuestros productos es Google Search Insight, que como conocéis puede establecer quién está buscando. Aquí he hecho una búsqueda rápida de cupones de descuento y veis en la gráfica cómo ha aumentado tremendamente la distribución geográfica. Esto es una información tremenda, ¿no? Vuestro producto, dónde se busca vuestro producto, cómo han crecido esas búsquedas, cuál es la estacionalidad de esas búsquedas, para que gestionéis de forma eficaz vuestras campañas de gestión online, el staffing de vuestras sucursales, los recursos invertidos en marketing en general. Todo eso ya no tenéis que depender de análisis de mercado, que tenéis que pagar a consultores y esperar seis meses a que se procesen los resultados para poder implementarlos en las campañas del año que viene. De forma real, de forma a tiempo real y de forma inmediata, podéis conocer y acceder a toda esa información, si queréis y tenéis los sistemas, para tomar las decisiones importantes. La cantidad de información que existe en vuestros procesos productivos y desarrollo de actividades es ingente, solo las máquinas las van a poder generar por los tamaños y complejidades que tienen y tenéis que asumir el desafío que implica tener que empezar a contratar a estadísticos y analistas para poder hacer todo eso, porque va a ser la carrera del futuro, el manejo y entendimiento de la información es crítico. Otro punto importante es el desarrollo de la dimensión social. Hace diez años, Internet era una plataforma de vínculos entre páginas. Entonces, ¿cómo vinculabas tu página a otra? ¿Cómo salías antes en Google? ¿Cómo salías después en otros? Era una red donde se establecían vínculos entre distintas páginas de Internet que suponían informaciones relevantes. De hecho, el buscador de Google establecía las prioridades de los rankings de búsqueda en función de esos vínculos. Algo, alrededor de hace cinco años se produjo una transformación importante que tenía que ver con este proceso de aumento de la penetración online, donde cada vez los individuos tenían una proyección digital mayor, hasta el punto que la identidad de esos individuos acababa convirtiéndose en plenamente digital, casi al 100%, de forma que era posible proyectar tu personalidad y el mapa social de tus relaciones y tus actividades en Internet. Y ese es el nacimiento de las redes sociales, donde pasamos de un entorno donde los links es el activo fundamental y pivotal, donde Internet es una Internet de vínculos entre páginas de Internet, a una Internet con una identidad digital bastante real y completa de los individuos y actores de esa Internet, y que pasa a ser esa identidad digital el activo fundamental y pivotal de esa Internet. Internet ya no es una Internet de links, es una Internet de personas, y esas personas es el activo fundamental con el que tú te tienes que relacionar, y son las personas las que suponen ese activo fundamental que tienes que poner primero. Las redes sociales ya no son un canal adicional que tengo que entender cómo pongo mi página en Google+, o cómo pongo mi página en Twitter, o cómo pongo mi página en Facebook y cómo contrato a un community manager para que me lo lleve, aunque yo no me meto mucho en Facebook ni en esos temas de las redes sociales, pero como mi niño ha estado el día 20 y esto de Twitter parece que es importante, pues voy a contratar a un community manager. El cambio fundamental que se ha producido en Internet a lo largo de los cinco últimos años que ha supuesto que Internet pase de ser una plataforma de vínculos entre páginas a una plataforma de vínculos entre identidades digitales es estructural y fundamental. Las redes sociales son la columna vertebral de todo lo que vais a hacer en el futuro, de todo lo que vais a hacer en el futuro. Las redes sociales no es un canal adicional, es la columna vertebral del resto de los canales. Google ha sacado Google+, y no ha sacado Google+, para competir con Facebook. O sea, nosotros no tenemos ninguna intención de desarrollar otro servicio como el de Facebook, similar al de una página donde tienes los perfiles y tienes un wall. ¿Qué es Google+,? El mismo nombre lo dice de forma muy sencilla. Es el cambio mínimo y fundamental al resto de Google que todos conocéis para poner a las personas primero y hacer en primera persona y como ejemplo esto mismo que os he dicho yo, de entender que Internet es una plataforma ya no de vínculos, sino de identidades digitales. Google+, no es más que la evolución necesaria y fundamental de todos los productos de Google que conocéis para que estén anclados y pivotados en la identidad digital de los usuarios que nos utilizan, los más de mil millones de usuarios que nos utilizan todos los meses. Entonces, por eso, cuando veis que Google+, ha conseguido 40 millones de usuarios en los apenas tres meses de asistencia que tiene, que se han subido más de 3.4 mil millones de fotos en los últimos cuatro meses, y que lo estamos haciendo a través del resto de nuestros productos y servicios, es precisamente porque estamos predicando con este ejemplo que os acabo de decir. Google+, no es otra red social. Google+, es la prueba manifiesta y concreta de que Google quiere crecer en todos sus productos y servicios a estar centrado en la identidad digital de sus usuarios. Ni más ni menos. Y eso mismo que está haciendo Google, lo está haciendo desde una plataforma donde os va a intentar ayudar al resto de los que trabajáis con nosotros a que hagáis también esa transición. Por eso existe una barra de navegación arriba donde la identidad se identifica con el símbolo de más, con el nombre que habéis visto en las pantallas, y a lo largo de los próximos meses vais a ver como no solamente las fotos y los juegos, sino toda una serie de servicios fundamentales para el negocio de Google, como pueden ser Google Maps, o todos los servicios locales, o los servicios de documentos compartidos, van a estar todos integrados en Google+, para que absolutamente todo lo que hacemos esté pivotado en el entorno fundamental de la identidad digital. Tenéis que pensar en identidad digital en redes sociales y en poner a las personas, a los usuarios, primero. Además, a través de las plataformas móviles es muchísimo más fácil, porque los móviles van a ser los ordenadores más potentes y más usados por los usuarios. Son pequeños ordenadores. Saben dónde están, saben las conversaciones, todo esto con buen beneficio y mucho respeto a la privacidad. Pero precisamente porque gestionan cantidades ingentes y muy personales de los individuos, van a hacer esta transición a lo personal mucho más importante. Con esto os he querido dar una introducción bastante rápida a lo que yo creo que son los puntos de inflexión de la Internet actual y que van a marcar de forma importante lo que tiene que venir en el próximo año y en los años venideros. Y el sustrato o el común denominador de todo esto es que las máquinas pueden hacer y pueden solucionar muchos más problemas que los problemas que actualmente les damos. El ritmo de crecimiento de la capacidad de procesos de las CPUs, de la capacidad de almacenaje, del ancho de banda con el que las personas están conectadas entre ellos, en definitiva, el cambio fundamental de las tecnologías subyacentes hace que nuestros modelos de negocio puedan hacer mucho y de manera mucho más eficiente que lo que nosotros actualmente le damos. Seguir pensando que los ordenadores solo nos ayudan para procesar los billetes de avión o para tener una página de Internet o para gestionar los horarios de los viajes es un error anclado no hace 10 años, hace 20 años. Las máquinas pueden hacer muchísimo más. Hace unas semanas estaba en Las Vegas en el Cosmopolitan, un hotel relativamente nuevo y tuve una experiencia maravillosa de atención al cliente como nunca he tenido en un hotel sin hablar con absolutamente nadie en el hotel. Con absolutamente nadie. Desde el momento en el que hice la reserva, al momento en el que hice el check-in, que lo hice a través de un totem con un ATM, hasta en la habitación, cuando pedí un cambio de habitación a través del iPad que me habían puesto, hasta la solicitud de una tarjeta de descontos para el resto de los restaurantes estupendos que tienen en el hall y en el casino, hasta el check-out, hasta la revisión de mi cuenta, hasta pedir el taxi para que me llevas al aeropuerto sin hablar con una sola persona. Me llamó la atención porque fue un ejemplo maravilloso de cómo alguien que entiende lo que la tecnología es capaz de hacer, habla con los proveedores de servicios tecnológicos suficientes, como para crear un sistema de acceso a la información que aunque no tenga que ser tan extremo y muchas veces de muchos problemas, pero que pone de manifiesto hacia dónde están apuntando las tecnologías y hacia dónde debemos enfocar nuestra manera de pensar. ¿Y qué es lo que viene en los próximos años? Y que yo he intentado resumir en cinco puntos muy concretos. Y que voy a intentar hacer de la manera más humilde y no arrogante posible, porque si de verdad lo supiese, aquí iba a estar yo en este podio, estaría o comprando acciones o montando alguna empresa para beneficiarme de estas tendencias. O sea, que no entendáis esto como Biblia escrita, sino como elemento de posible invitación a la discusión y a la especulación de lo que pueden ser las tendencias de los próximos años. La primera es lo que yo llamo la reintermediación 2.0. Lo que sucedió hace 10 o 15 años, que mucha gente llamaba como el proceso de la desintermediación de Internet, de lo que vosotros fuisteis en la industria de los viajes y del turismo, uno de los primeros ejemplos, ¿no? Cómo se empezaron a vender los billetes de avión a través de Internet, las reservas de hoteles, los paquetes de viajes. Fue uno de los primeros sectores en ser, muchos dijeron, desintermediado por Internet. Yo creo que es una aproximación errónea. No es desintermediación, es reintermediación. No desaparece la intermediación, no desaparece la oportunidad de ganar dinero y de hacer negocio. Lo que existe es una oportunidad de hacerlo de forma distinta a través del uso de las nuevas tecnologías. O sea, que cuando oigáis que la gente dice, es que Internet me está desintermediando. No. Internet te obliga a pensar en cómo haces el desarrollo de tus actividades para hacerlo de una manera distinta, más eficaz, para mayor beneficio de tus usuarios y mayor beneficio tuyo, si eres capaz de asumir esos desafíos. Es la reintermediación y no la desintermediación lo que está trayendo Internet. Y entender que es posible hacer lo mismo que estás haciendo de una manera más eficaz, a un pulmé muchísimo mayor, a unos costes inferiores, eso es la reintermediación y es importante entenderlo. Y no se trata de sustituir al intermediario, y no se trata de hacer desaparecer al intermediario, sino de sustituir al intermediario. Y muchos fueron los sectores que quedaron reintermediados por Internet hace algunos años. El de los viajes fueron los primeros, que han forzado empresas, me imagino que estáis por aquí, como Viajes Alcón o Viajes Iberia, a pensar de forma radicalmente distinta a cómo se realizaban las operaciones hace 10 o 15 años y cómo se tienen que realizar hoy en día en función de esos números que os he dicho. Los portales inmobiliarios, de los que en este caso fui espectador de primera línea, con Idealista.com, la televisión, cómo se consumen los contenidos de televisión, las noticias, incluso los gobiernos, cómo muchos dictadores que estaban a gusto en sus posiciones de dominio quedan reintermediados a través del poder de las tecnologías. Pero queda mucho por hacer, absolutamente mucho por hacer, con estas categorías que aún no han sido tocadas por Internet. ¿Qué pasa con la banca? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con las páginas amarillas que siguen llegando a mi casa todos los años y se siguen marchando abiertas en su paquete de plástico, sin ser tocadas año sobre año? Y que Internet todavía está haciendo algo y hemos hecho alguna cosa con Google+, pero sigue siendo todavía complicado decidir dónde me voy de vacaciones, dónde salgo a cenar, a hacer una reserva que no haya sitio y que realmente funcione. Todavía no está ahí. Que hablen con Telefónica y que le digan qué le está pasando a su cuenta de resultados en España, dónde está todo el mundo marchándose al WhatsApp o al Viver o a todos estos. Y no es desintermediación, es reintermediación. Y estamos rodeados de sectores, de productos y de servicios donde desempeñas en seguir ganando dinero de la misma forma que lo ganaban hace 10 o 15 años. Y las cosas están cambiando. Y si tú no haces el esfuerzo de asumir el desafío, de repensar lo que haces y cómo lo haces, no te quepa la menor duda de que, como hemos visto en la slide anterior, alguien lo hará por ti. El segundo punto, y que me parece muy importante, sobre todo muy relevante para vosotros, es el de la reputación online. Precisamente porque se está produciendo la transición de la internet de los links a la internet de las personas, precisamente porque esos perfiles digitales cada vez están más completos y son más reales, es posible determinar la reputación online de las personas. De la misma forma que tengo una magnífica opinión de Javier y de Jaime, y hay mucha otra gente aquí que les miro y no les conozco, precisamente por esa actividad, intercambio de tiempo y de experiencias que hemos tenido, a través de las redes sociales o de la información que se acumula de las personas en internet, se pueden establecer parámetros de reputación online idénticos. Hay una aplicación muy directa a vuestro sector, que es el tema, pues hay alguna empresa importante, ProReview me parece que se llama, en Barcelona, que son los americanos, donde están intentando hacer esto, de establecer cuál es la reputación de un hotel online. Están creando una herramienta, por ejemplo, donde les enseña a gestionar los comentarios y las reviews y las fotos que se hacen en las redes sociales y a lo largo de todo internet, para que el gestor de ese hotel pueda decir, ¿qué se está diciendo de mí? ¿Qué tengo que cambiar con respecto a lo que se dice de mí? ¿Cómo puedo gestionar e integrar toda esta información que está diseminada en internet y que habla de mí, para que pueda tener una acción directa sobre mi actividad y la manera en la que tengo de gestionar mis actividades? Es solo un ejemplo, pero muy indicativo, de que lo que representáis en internet ya tiene una identidad muy concreta y que esa identidad muy concreta hay que ocuparse de ella. Y tenéis la capacidad de recopilar información suficientemente relevante como para poder actuar sobre ella. El tercer punto es que precisamente porque se está produciendo ese crecimiento exponencial de la capacidad de proceso, de la capacidad de almacenación y de las cantidades ingentes de información, tanto tuya como de la competencia que se almacena en internet, es posible, a través de tecnologías del Cloud Computing 2.0, establecer procesos cada vez más cercanos a la inteligencia artificial. Y esto no es ni ciencia ficción ni cosas que nos estamos planteando, es muy real. Muchas de las decisiones que tomamos hoy en día, que nos avisan de dónde tenemos que... el próximo libro que nos tenemos que comprar o la próxima película que deberíamos ver a través de iTunes o de Netflix o de Amazon, son ejemplos muy evidentes de estos agentes independientes que maximizan el éxito de cualquier acción a través del análisis de la información que está disponible. Precisamente porque esa información es cada vez más potente, más completa y está cada vez más estructurada y se puede procesar, estos agentes independientes que te ayudan a tomar decisiones de manera exitosa, son cada vez más potentes. En Google, como sabéis, estamos desarrollando algo que a mí me sorprende cada vez que lo veo, que es un coche que se conduce solo. Larry Page, nuestro consejero delegado y uno de nuestros fundadores, dijo, vamos a ver, si tenemos los mapas más completos de internet, tenemos información en tiempo real de las condiciones de tráfico, tenemos unos sensores de tres dimensiones con tecnologías punteras que integramos en los coches para hacer las fotografías de Stripio. ¿Por qué no combinamos todo eso, lo subimos a la nube y hacemos que el coche ayude al individuo a tomar decisiones? Bueno, pues este coche ya lleva más de 300.000 millas conducidas con unos ratos de éxito bastante sorprendentes donde tú puedes ir leyendo el periódico, sigues sentado en tu volante y es un coche completamente anormal, no es un coche fantástico que empieza desde cero, sino que es un software que se añade al coche y donde puedes, de una manera muy relajada, pues ir leyendo el periódico o hablando por teléfono o contestando tranquilamente los correos electrónicos porque el coche está conduciendo por ti y cuando es momento de que tomes el volante te lo avisa con suficiente antelación, cuando no tiene unos ratios de confianza en cuanto a la seguridad de las decisiones que está tomando, te pide que tomes el control y así se evita cualquier tipo de posible mal que pueda haber, pero la mayoría del tiempo conduce de manera bastante eficaz. El ejemplo que os he puesto antes de mi experiencia en el hotel Cosmopolitan de Las Vegas es muy similar a esto también, como agentes independientes pueden maximizar mi experiencia en el hotel incluso mucho mejor que tener a una persona atendiéndome donde tendría que haber esperado durante media hora en la cola que hacer el check-in y luego llamar por teléfono y esperar a que me cambien, se maximiza a través del uso de la inteligencia artificial y de las tecnologías del crack computing. La propiedad intelectual es un activo fundamental y yo creo que uno de los grandes, no errores, pero cosas de las que se olvidaron los padres y creadores de Internet, una de ellas fue la gestión del anonimato en Internet. Yo creo que el hecho de la identidad digital va a hacer que el respeto de la propiedad intelectual se haga de manera cada vez más efectiva. Yo creo que el tema de las conexiones es el último y con el que me gustaría concluir. Seguimos muy limitados por el tema de acceso. Si lo pensáis, realmente los anchos de banda que llegan a los hogares o que llegan a tu teléfono no han cambiado mucho en los últimos 10 años. Seguimos con los mismos anchos de banda que teníamos hace algunos años. Y eso limita mucho la conceptualización de lo que se puede hacer a través de la plataforma de Internet porque si el cuello de botella está limitado, lo que puedes hacer está limitado también. Se están haciendo, yo creo que avances importantísimos en tecnología de 4G a través de móviles, incluso a través de conexión de fibra óptica. Como sabéis, Google está desarrollando un experimento en la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, donde estamos conectando hogares, escuelas y hospitales con conexiones de un giga, no de 5 megas o de 10 megas o de 100 megas o de 500 megas, de un giga, garantizado para que las conexiones en vídeo en alta definición y ese ecosistema de conceptualización en las aplicaciones y productos y servicios de la Internet que viene sea posible y no esté limitado por el cuello de botella de los anchos de banda. Con esto os he querido dar unas pinceladas de lo que yo creo que debe de fundamentar la especulación y la discusión especulativa acerca de lo que viene en Internet. No quiere decir que tenga que venir por ahí, pero yo intuyo en que va a venir acerca de estos cinco pilares. Y la pregunta no es de si estas cosas van a pasar o no, sino de cuándo van a pasar, de cómo se van a realizar y de quién las va a ejecutar. Pero no os quepa la menor duda de qué van a suceder. Y yo creo que una pregunta necesaria y fundamental que os tenéis que hacer es cómo estos cambios os afectan y cómo de forma responsable podéis gestionar vuestros productos y servicios para poder asumir estos desafíos que presenta una tecnología cambiante a velocidades exponenciales tiene para todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.